Nuestro compañero Axel Cardona se encuentra en el Centro Nacional de Información del Tribunal Supremo Electoral. Estaremos conversando con él en este momento. Axel, ¿qué nos puedes informar desde ese lugar? ¿Alguna información que puedas compartir con nosotros? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Alejandra Mena, buenas tardes. Buenas tardes, TN23. Continuamos con esta cobertura a nivel nacional. Seguimos trabajando para que usted esté informado de todo el desarrollo de este proceso electoral previo a este 25 de junio, donde los guatemaltecos acudiremos a las urnas a elegir a las próximas autoridades. Pero bueno, hoy me acompaña el magistrado Gabriel Aguilera, vocal 4 del Tribunal Supremo Electoral. A que le damos la bienvenida a TN23. Bienvenido, magistrado. Muchísimas gracias por el espacio, por la disponibilidad y por la cobertura que le están dando a este gran evento. Magistrado, iniciemos hablando sobre algo histórico también en los procesos electorales en Guatemala, la inclusión en este proceso electoral, que ha sido ahora también parte del proceso interno y también externo. Y que ahora todas las papeletas se incluirán en este sistema. Bueno, miren, contarles que desde que llegamos a la magistratura, una de nuestras principales metas era tener una política de inclusión. Y con el apoyo de diferentes organizaciones de personas con discapacidad, pues hemos ido implementando diferentes acciones. Por ejemplo, el tema de las papeletas en sistema braille es una de ellas. Fuera de cámaras les comentaba lo emotivo que fue ver a las personas con discapacidad visual trabajando hasta las 12, una de la mañana en el centro de operaciones en el Parque de la Industria, generando esas papeletas en sistema braille, porque para que la población lo sepa, las personas que hacen las papeletas en sistema braille son personas con discapacidad visual. Ellos generaron cada una de las papeletas, las revisaron. Cuando las terminaron verlos, fue un tema que generó mucha emoción. Muchos de ellos lloraron, estaban contentos de ese servicio que le prestaron al país. Y bueno, las papeletas, como lo mencionaba, van a ser a nivel nacional. Otro tema muy importante de inclusión es que contamos con una guía de inclusión. Esta guía de inclusión va a permitir que las juntas aceptoras de votos sepan cómo tratar a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no andan pidiendo un trato, digamos, prioritario, sino que lo que ellos piden es un trato digno, un trato con respeto y un trato con pertinencia a su condición. Entonces, yo creo que es muy importante que esta guía ya está a disposición. Incluso está en sistema braille para que la gente la pueda consultar. Entonces, miren, la verdad que ha sido un paso muy importante. En el CNI tuvimos personas con discapacidad visual, discapacidad motriz, discapacidad intelectual, niños con síndrome de Down. Entonces, todos ellos participaron en este trabajo y la verdad que fue muy interesante. Ahora, magistrado, cuando hablamos también de los ciudadanos, del trabajo de los ciudadanos, que es el que usted nos indicaba hace unos momentos, que hay que destacarlo definitivamente. ¿Cuántas personas trabajan para poder tener este proceso electoral de una manera efectiva y que lo estamos viendo hoy, en este año? Miren, el día de las elecciones participan más de 130 mil ciudadanos guatemaltecos que están conformando los órganos electorales temporales y también son parte del voluntariado. Ellos, yo sé que a veces es muy trillado andar diciendo que son héroes sin capa, pero lo son. Son héroes que cuidan el voto ciudadano. Y miren, realmente es muy importante decirle a los guatemaltecos que el 25 de junio el pueblo guatemalteco tiene todo el poder soberano. Agradecerles ese servicio cívico que prestan y muchos lo han hecho durante muchos años. En el caso de Jutiapa y Jalapa, por ejemplo, los presidentes de la Junta llevan desde los años 80 del primer proceso electoral con el Tribunal Supremo Electoral trabajando como Junta Electoral cada cuatro años. Entonces, miren, destacar su trabajo, agradecérselos y realmente a todos los guatemaltecos ojalá que mañana lo reconozcan y que los aplaudan. Para mí, magistrado, rápidamente la capacitación que tuvieron y también la integración de las juntas electorales en el extranjero para que esta vez más de 90 mil guatemaltecos puedan ejercer ese voto. Miren, es muy importante que tomen en cuenta que el tema del voto en el extranjero se viene trabajando ya desde hace un par de años. Han habido jornadas de empadronamiento, han habido visitas de gente de DICEP, de la unidad de voto en el extranjero. Las circunscripciones en las que se establecieron centros de votación fueron seleccionadas estratégicamente según el número mayor empadronados en cada ciudad. Algunos me decían, miren, es que las distancias para ir a votar son muy largas. Miren, es que en Estados Unidos, lógicamente, el tamaño, el territorio es enorme. Entonces, las distancias, pues sí, son largas, pero los centros de votación también fueron seleccionados de forma estratégica por migrantes que conforman estas juntas electorales allá. Y entonces ellos nos recomendaron centros que son de mejor acceso y que también lo conocen los migrantes. Porque eso es muy importante, que los guatemaltecos que ya viven allá sepan dónde está ese centro de votación porque lo visitan, digamos, constantemente. Entonces, ahí invitarlos a participar. Esperamos que haya una afluencia masiva también en las urnas porque recordarles que eso fue el resultado de una lucha de varios años y que, pues, creo que darle honor a esa lucha es ir a votar para que puedan haber más guatemaltecos en el extranjero interesados en ir a votar elección con elección. Perfecto. Ahora bien, ya para finalizar, magistrado, se tenía contemplado para las 5 de la tarde una conferencia de prensa que estaba programada para las 12 del mediodía pero que se fue retrasando. ¿A qué hora la tenemos hoy? Miren, entiendo que está programada para las 7 de la noche. Algunos tenían dudas de por qué hicimos el atraso y es porque hemos tenido, creo que, una agenda muy exitosa con los observadores. Entonces, eso ha provocado que haya muchas preguntas, se atrasó la agenda. Entonces, por eso es que decidimos hacerlo un poco más tarde. Pero no por nada más. También comentarles que el día de mañana tenemos varias actividades. Los invitamos a que tal vez a través de nuestro director de comunicación ustedes tengan a bien de informarse sobre todas las actividades que vamos a tener porque es importante que ustedes estén informados de no solo las conferencias sino de las diferentes actividades que vamos a tener. Pero a las 7 de la noche, con mucho gusto, vamos a estar dando una conferencia a nivel nacional y también decirles que mañana vamos a estar emitiendo nuestro voto tempranito en el Colegio Don Bosco. Y tal vez, aprovechar la oportunidad, miren, para hacer un llamado a la participación política, un llamado al voto, por favor, guatemaltecos, vamos mañana a votar. Ustedes tienen la potestad y el poder de elegir a quien ustedes así lo decidan. Vayan, lleven a sus familiares, lleven a sus amigos, participemos de forma masiva. Creo que hay que tener muy claro que la fiesta cívica que vamos a vivir mañana sea un ejemplo a nivel internacional. Ya aquí muchos de los observadores vienen a ver cosas que no han visto en otros países y nos dicen, miren qué interesante. Creo que les mencionaba también fuera de cámara que no siempre la noticia tiene que ser algo negativo. Yo mañana quiero que las noticias sean positivas y que el día lunes todos los titulares digan las elecciones en Guatemala fueron exitosas, todo salió muy bien, de forma pacífica, no hubo ningún problema. Y créanme que eso podría ser un titular mucho más impactante que algo negativo. Entonces, hacer un llamado a participación, vayan a votar. También no se olviden que tenemos las elecciones infantiles mañana. En la página de eleccionesinfantiles.org ustedes pueden encontrar los centros de votación. Vayan, participen y nuevamente decirles a los 130 mil guatemaltecos que nos están apoyando. Gracias por todo, gracias por su trabajo, gracias por ese servicio cívico al país. Y también recordar a los guatemaltecos que, a pesar que algunos dirán, miren, pero es un sistema arcaico. En Guatemala lo que vale es el papel. El resultado definitivo está en el papel. Y ahí es imposible que haya una manipulación. No caigamos en la narrativa del fraude electoral. En Guatemala no puede haber fraude. ¿Por qué? Porque el voto lo custodian ustedes, ciudadanos. No es una máquina, no es el tribunal. Son ustedes, ciudadanos. Así que muchísimas gracias a todos. Participemos, votemos. Seamos un país con ese espíritu democrático que hemos tenido siempre. Y agradecerle al pueblo de Guatemala también por la confianza que han tenido en la institución, en el tribunal. Sé que ha sido una elección, digamos, bastante compleja. Pero eso no nos ha desanimado. Al contrario, nos ha fortalecido. Y creo que vamos a salir muy bien. Y vamos a hacer historia mañana, el 25 de junio de 2023. Y pues vamos a ver cómo nos va también para ver si va a dar una segunda vuelta. Buenísimo. Bueno, magistrado Aguilera, gracias por haber estado con nosotros. Alejandra Mena, regreso a Estudios Centrales de TN23. Y continuamos con esta cobertura a nivel nacional. Gracias.